Una solución natural tres en uno para cuidar de tus ojos, diseñada para aclarar tus ojeras, reducir tus bolsas y mitigar tus arrugas de expresión. Su textura es en crema pero no es demasiado espesa, nada grasienta y con un olor muy agradable. Realmente la diferencia es notable en la piel de alrededor de tus ojos. Notarás tu piel de toda esta zona tan tan delicada, bien nutrida, cuidada y con un tacto aterciopelado. ¿Qué ingredientes la hace tan tan especial? Sus extractos amazónicos de fafia, marapuma y lirio blanco son encargados de reducir el aspecto de tus ojeras y bolsas. Las glicoproteínas antárticas reducen la apariencia de las arrugas y favorecen la producción de colágeno y el ácido hialurónico suaviza, hidrata y rellena las arrugas. Estos ingredientes están naturalmente adaptados para su resistencia a las situaciones más extremas del planeta, de ahí el éxito en el resultado de este contorno de ojos. Lo aplicaremos mañana y noche después de la limpieza y tonificación de la piel y antes de tu hidratante. Como consejo, para activar la circulación en esta zona y mejorar el drenaje puedes aplicarlo siempre con ligeros toquecitos con tu dedo anular. Amamos este botecito, es pura efectividad y ya sabes, la mirada es el espejo del alma, así que cuídala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!